Musicales On The Rocks está con nosotros Marisol Otero y la escuchamos, adelante. Ya no quiero hablar de lo que pasamos Duele ver caer sueños del ayer Yo jugué a ganar, aposté a la suerte No me quedan más cartas por jugar Hay solo un ganador que olvida al perdedor Lo tengo que aceptar Cosas del azar Me creí tu amor y seguí tu juego Yo jamás pude, solo me entregué Y soñé un lugar, me sentí segura Yo me equivoqué, caro lo pagué Los dioses con frialdad, digitan la verdad Mi corazón perdió todo lo que dio Al solo un ganador que humilla al perdedor Es fácil de entender y ya no hay más que hacer Contame, te besó, como yo lo hacía Al decirte amor, te sentís mejor Vos sabés muy bien lo que yo sentía Y qué pude hacer más que obedecer Los jueces hablarán, el fallo dictará Ya no hay acusación, fin de la actuación Que siga la función, que me falta más acción En esto del amor, hay solo un ganador Ya no quiero hablar Ya no tengo fuerzas Tengo que aceptar Tu mano al saludar Te pido perdón Si me pongo triste Si me ves dudar Si me ves llorar Pero sé Pero sé Que hay solo un ganador Hay solo un ganador Que siga la función Que aún falta más acción En esto del amor En esto del amor Hay solo un ganador Hay solo Un ganador